bueno estamos en este momento justo visitando la galería de el extraordinario artista pintor escultor cubano alexis guin ustedes están viendo aquí algunas de sus obras que son todas de una gran imaginación y creatividad y vamos inicialmente a presentarles un poquito de todo lo que tiene aquí en su galería fabulosa galería tenemos piezas en madera como ustedes pueden observar acá obras maravillosas de las cuales el artista nos va a poder hablar dentro de un momento porque lo tengo aquí al lado mío y va a estar más que encantado compartiéndonos acerca de que lo inspira que lo mueve a crear en la forma en que lo hace piezas de madera algunas pinturas mucho colorido y yo creo que ésta es una característica importante dentro del arte cubano el colorido la vivacidad de los colores creo que es invitando a vivir con intensidad esto está precioso pueden ustedes ver una gran variedad a ver que aquí nos estamos perdiendo un búho y ustedes saben que el búho es símbolo de sabiduría de manera que cómo nos vamos a perder al señor búho en esta tarde ni modo verdad aquí estamos viendo una obra especial una mano ya visto las manos interviniendo en las obras del artista en varias ocasiones y vamos a tener dentro de un momento la oportunidad de escuchar un poco más porque si queremos entender cuál es la tema la temática y cuál es la dinámica que se maneja aquí bellísimo para mí es un orgullo estar aquí esta tarde en la galería privada de el artista alexis guí ese rinconcito aquí está como mágico ustedes pueden ver allí tienen que rinconcito tan bello y está invita a sentarse y a tomarse un cafecito exquisito y esta pieza de aquí particularmente me encanta vamos a enfocarla miren ese pasillo que se ve allá en el background espectacular con esas obras son cuatro obras haciendo una pero esta pieza de madera me encanta sinceramente me encanta otra mano las manos tienen que tener una simbología especial para el artista porque como les dije hace un momento la hemos apreciado ya en varias oportunidades y aquí nos estamos acercando al pasillo pero bueno vamos a saludar al artista alexis bien que está aquí con nosotros vamos en este momento a encontrarlo aquí en su galería y vamos a quedarnos con él que fantástico allí está sentado muy cómodo artista alexis guí muy buenas tardes cómo se encuentra hoy muy bien gracias y gracias por venir gracias por abrirnos las puertas de su casa de su galería y muchas gracias ante todo por permitirnos disfrutar de esta magia tan linda y de este talento tan único que usted posee cuéntenos un poquitito de usted por favor sus orígenes en cuba su infancia cuando nació la idea de la pintura y la escultura primero este nací de una familia humilde muy humilde mi familia no tenía medios económicos nací dentro de un sistema por desgracia muy básico para todo el mundo donde no había medios como tiendas de arte y lugar que vendieran pinturas o cosas entonces pero siempre dibujé siempre tuve la inquietud de dibujar desde mi niño pintaba dibujaba de todo lo que me encontraba veía algo lo pintaba no me importaba si era un rostro una mano un árbol un animal no siempre tuve esa inquietud entonces un buen día me acuerdo que empezó por el barrio un aficionado a hacer documentales empezó a ir a al barrio buscar niños porque en el año 75 si no me recuerdo tumbaron un avión o se cayó un avión de cubana aviación con deportistas que iban a américa latina y en ellos murieron los pilotos todo el todo el equipo del avión y quedaron los sobrevivientes los hijos de los pilotos y este aficionado de por el barrio buscando muchachos para hacer un documental de esa historia y ahí empezó el mundo del arte ahí empezó para mí el mundo del arte entonces increíblemente no empecé pintando empecé haciendo cine increíblemente empecé haciendo si no recuerdo sinceramente no nunca vi que este documental fue publicado pero ese fue el origen de ahí en el medio del cine conocí a leonel leonel era un instructor de segundo año de arte de la ena de la escuela de arte en cuba pero de teatro entonces me metí en el teatro porque era algo del arte pero hasta ahí todavía no sabía que quería pintaba pero no sabía que quería pero aún seguía pintando pintando cuando entró en el ejército ya estaba en ese mundo de la pide de dibujar bastante me dice el político de la unidad siempre te veo dibujando siempre te veo pintando algo este hay un concurso de arte creo que nos hagas algo de cómo participar en un concurso cuando yo nunca pintado no una en serio pero siempre estás pintado como no puedes hacer algo tienes 15 días y me dio un pase un pase un permiso para salir del ejército en 15 días te quiero con algo aquí o vas a la cárcel increíblemente una broma no pero pero esa fue la idea pues inocentemente yo cogí mi pase para disfrutarlo para disfrutarlo con mi pase y entonces esos días me fui hay un lugar en cuba fantástico que dicen sin fuegos que se llama la sierrita más arriba está topa de coyante que hay un hospital de leprosos el lugar en cuba donde se da la uva y ese lugar es tan frío que es para leprosos entonces abajo está este pueblo y ahí fui a visitar a unos amigos y me llevé este trabajo porque tenía que hacerlo si no regresaba con el trabajo un problema para mí y me acuerdo que hice unas flores y hice algo de simbólico de flores con la historia del ejército aquí en curioso y entonces entonces cosas de destino casualidades o con señales como digo yo en cuba en unos vasos de cristales chiquitos que cuando caían se estiraban y se hacían cuadritos como cuando se rompe el vidrio de un carro esos cuadritos y estaba tomando agua y estaba trabajando en el piso que no tenía condiciones tendría que trabajar como pudiera y se caen un vaso y cuando se rompe contra el piso quedó sobre que el trabajo y a mí se me da la locura de empezar a pegar de ya la pintura estaba hecha cuadritos el resumen que aquello quedó en tercera dimensión si yo quererlo es si yo conoce lo que estaba haciendo llevo la pintura para para atrás todo muy bien para mi sorpresa al cabo de los meses me dan la noticia que había quedado en segundo lugar a nacional imposible yo nunca había pintado y tenía un segundo nivel un segundo lugar a nivel nacional entonces eso me abrió todavía más la inquietud no porque ya era una inspiración y era una señal de que este es tu camino de ahí sigo pintando y ahí me dediqué un poco más en serio y empecé a hacer un poco más en lo que hacían los profesionales la gente que había estudiado pintura empecé a coger libros empecé a mirar algunos programas conozco a y una manera y una manera es una escultora cubana que hizo el cristo de la habana si lo buscas en google busca donde quieras un cristo espectacular creo que el quinto cristo del mundo más grande que existe y mi mamá le cuenta de mí de lo que yo hacía y ha sido así en aquella época el cuadro pero hacía cuadros en tercera dimensión pegándole usar pintura y entonces ponía piedrecitas y pedacitos de palo y hojitas y así unos cuadros donde cuevas y cosas que quedaban como el relieve y ella me invita a su casa conozco a gilma empiezo a hablar con ella y conversando con ella me dice toma este palo toma esta agulla fue la primera agulla en mi vida que tomé de la mano y quiero que hagas algo le dije yo nunca esculpido como voy a esculpir me dice tú no eres pintor me dice tú eres escultor tus manos un escultor increíblemente no se equivoco actualmente pinto me gusta pintar me es un mundo fantástico para mí pero mi pasión es la escultura yo puedo estar esculpiendo todo el día y no me aburro no me canso entonces para mí por eso casi todos lados me anuncio como escultor porque esa es mi pasión quisiera poder tener el tiempo del mundo para estar sobre la madera el el trabajar con las herramientas sentir el ruido de la madera poder conversar con la madera porque la madera me enseñó con los años que por ejemplo un lienzo para mí un lienzo está en blanco tú le das forma pero no te hablo nada todo tiene que salir de aquí o todo tiene que salir de alguien que te dice quiero esto aquello o la imaginación de otra persona la madera tiene un don que no tiene el lienzo la madera te dice que quiero que hagas conmigo ella cuando tú ves un tronco de madera ella te dice quiero que hagas esto y muchas veces aunque tú quieras hacer una cosa no sale no sale ella te obliga te lleva te empuja lo que ella quiere y al final termina haciendo lo que ella le da la gana entonces es yo pienso que es el don de la naturaleza no es la madre naturaleza la madre naturaleza estamos creados por ella todo lo creó ella el hombre incluso está creado por ella entonces ella la que dicta es la que dice que quiero que hagas que es lo que quiero que pongas aquí y eso la pintura desgraciadamente no todo la pintura mucha imaginación pero no te lo da